El señor Carter Boden, bueno no tan señor, bastante cipote. ¿Qué tal Carter? ¿Cómo estás? ¿Cómo has recibido esta convocatoria y el hecho ya de estar para Juegos Oficiales con la Selección Nacional Mayor? No, pues me siento muy contento por la llamada a la Selección y creo que vengo haciendo las cosas bien y creo que voy a hacer las cosas de la mejor manera para que... Es un sueño, estás nervioso porque lo vivís como un sueño. Sí, 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 creo que es como un sueño y lo voy a aportar más a la Selección y también a mi equipo y creo que me da un poco de pera. No, está bien. Quizás estás viviendo lo que soñás, ¿cómo podrías describir? Allá en tus palabras, así tranquilo, relajado, ¿cómo describir este momento, Carter? Para ti, ¿fue algo que soñaste? Bueno, es algo que soñé y también le había dicho a mi mamá que algún día iba a llegar a la Selección Mayor y gracias a Dios que estoy aquí. Carter, hoy te noto muy emocionado, realmente los sueños se cumplen. Sí, también vengo motivado, vengo haciendo las cosas bien y yo creo que las cosas yo las voy a hacer bien y la gente, la afición y todos van a estar alegres. ¿Veis debutando mañana? Sí, primeramente yo voy a debutar mañana. Carter, ese nerviosismo que tenés ahora, que es normal, lógico, en la cancha no se te nota nada. Parece que tenés jugando años en Real España y hoy recibí la oportunidad de la Selección. No, pues en la cancha no bajo con miedo. Bueno, al principio sí, pero... Igual que en la entrevista ya me ponen más nerviosos. Sí, pero adentro de la cancha no. No tengo el tema mío a nadie adentro de la cancha. Reynaldo Rueda, ¿qué hacías cuando Honduras clasificaba en el final del 2010? ¿Qué edad tenías, Carter? No me recuerdo, yo creo que yo tenía como unos, digamos, unos ocho años creo. Pero ahí jugaba en la U8 de Galaxy y miraba los partidos y... El que te dirija Rueda, ¿qué significa para vos? Mucho, mucho. Un profesor así. Yo estoy muy contento que me haya amado y... Bueno. ¿Te imaginaste que iba a ser tan rápido esta convocatoria a una selección mayor? Porque te imaginaste que iba a ser tan rápido una convocatoria a selección mayor estando en el España y por el momento que pasaban. No, no me lo imaginé tan rápido así. No me imaginé que las cosas iban a salir así tan rápido, pero gracias a Dios que vengo trabajando con perseverancia y humildad que las cosas me están saliendo. ¿Qué te ha dicho el profe ayer que llegaste, Carter? ¿Has hablado con David Suazo? Me imagino que creciste viendo lo jugar, ¿no? No, no hemos hablado todavía ni nada. No me han dicho nada los profesores, pero yo sé que cuando estamos solos él me va a dar mucha... ¿Y con David? Tampoco, no he hablado con David. Me imagino que, como dice Jenny... Me da bastante a Suazo y yo sé que él viene a aportar cosas buenas y... bueno. Carter, ¿qué significa para vos Reynaldo Rueda? Porque es el que te ha abierto la oportunidad a la selección. ¿Y qué significó cuando escuchaste tu nombre o viste ese nombre en la lista? Cuando viste el nombre que le convocaba a la lista, ¿qué significó para hoy? ¿Qué significa Rueda? Cuando yo vi mi nombre en la lista, no lo pude creer. No lo pude creer ahí. Yo estuve en mi casa. Bueno, estuve acostado. Y mi mamá fue que me llamó y me dijo, porque yo le dije, mami, usted esté pendiente ahí, porque va. Yo creo que voy a ir a la selección, porque ya me habían dicho. Pero gracias a Dios que las cosas me salieron bien y estoy contento con el profe que me llamó y yo sé que las cosas van a salir bien con él también. ¿Le toca responderle ahora en las horas? ¿Le toca responderle ahora en la cancha. Sí, es que lo va a responder primeramente yo. ¿Y Rueda qué significa para vos? Mucho, mucho. Como un... mi papá, pues. ¿Ya te dice su tipo de campo? No. Me encanta ver a ese jugador. Y lo admiro mucho y por eso sigo los pasos de él. Carter Bowen, excelente conferencia de prensa.